De lo omnipotente Dios, el coro dice Caerán a tu lado mil, y diez mil caerán a tu diestra Mas a ti no llegará, porque le sirves a Cristo Úsemos sus palmas en esta noche, y amoremos a Dios con todo el corazón ¡Aleluya! ¡Vamos a su amor! El que habita el abrigo del altísimo, volará bajo la sombra Volará bajo la sombra, de lo omnipotente Dios El que habita el abrigo del altísimo, volará bajo la sombra Volará bajo la sombra, de lo omnipotente Dios Caerán a tu lado mil, y diez mil caerán a tu diestra Mas a ti no llegará, porque le sirves a Cristo Caerán a tu lado mil, y diez mil caerán a tu diestra Mas a ti no llegará, porque le sirves a Cristo Ahora llegará, porque le sirves a Cristo Porque le sirves a Cristo Y el que habita el abrigo del altísimo, volará bajo la sombra Volará bajo la sombra, volará bajo la sombra, de lo omnipotente Dios El que habita el abrigo del altísimo, volará bajo la sombra, volará bajo la sombra, de lo omnipotente Dios Caerán a tu lado mil, y diez mil caerán a tu diestra Mas a ti no llegará, porque le sirves a Cristo Caerán a tu lado mil, y diez mil caerán a tu diestra Mas a ti no llegará, porque le sirves a Cristo Caerán a tu lado mil, y diez mil caerán a tu diestra Mas a ti no llegará, porque le sirves a Cristo Nuestro hermano pastor dando gracias a Dios Porque nuestro Dios respaldó su vida Quizá Hay veces como seres humanos pensamos ya no hay solución Pero de parte de Dios hay Él es el único que nos respalda, amén Por eso debemos adorarle, amén Vamos a cantar otro canto más Este canto que dice El tiempo está muy cercano Y Jesucristo ven Su pueblo es necesario Unida debe de estar Gloria a Dios Te adoramos Señor La venida del Señor Esta cerita El tiempo está muy cercano Y Jesucristo ven Su pueblo es necesario Unida debe de estar Los míos no olviden La Biblia dice así Un pueblo dividido No puede permanecer No puede permanecer No puede permanecer Eran las mías No olviden La Biblia dice así Un pueblo dividido no puede permanecer Hay muchas veces que en puertos andan robar Andan al mediodía que vanan a su vida Hay muchas veces que en puertos andan robar Andan al mediodía que van a su vida Adoramos Señor, preparémonos hermanos Preparémonos hermanos Gracias Señor Debemos estar llenos del espíritu de mi Dios Y libertar a las almas del dibujo de esta almanada Y debemos estar llenos del espíritu de mi Dios Y libertar a las almas del dibujo de esta almanada Moиной Hay mucha gente que en puertos andan robar Galileo Hay mucha gente que en puertos andan robar Andan al mediodía para guapa en la autor La oscuridad, hay mucha gente que muertos andando más Andan al mediodía por cuanto a la oscuridad Te adoramos Señor Hay mucha gente que muertos andando más Queremos que querernos todavía más Y más oración, más oración Amén Debemos adorarle con todo nuestro corazón Vamos a cantar otro canto más que dice Cada vez que yo vengo al altar Yo platico con mi salvador Me contesta con toda verdad Y mi alma se siente feliz Te adoramos Señor Bendito es tu nombre Dios Sabemos que el respaldo tenemos Tenemos Señor Y mi alma se siente feliz Cada vez que yo vengo a cantar Yo platico con mi salvador Que me confesa con tu alma Y mi alma se siente feliz Su presencia yo siento de mi Que la vida me da por ti Y mi alma se siente feliz Al poder existo, mi señor Cada vez que yo sigo atrasada Yo platico con mi salvador Que me confesa con tu alma Y mi alma se siente feliz Y mi alma se siente feliz Cuando canto mi salvador Que no eres digno, su señor Cada vez que yo sigo atrasada Y mi alma se siente feliz Y mi alma se siente feliz Cada vez que yo me dejo a cantar Yo platico con mi salvador Me contesta con tu lamentar Y mi alma se siente feliz Cuando canto mi amor a él Su presencia yo siento aquí Cuando canto mi amor a él Su presencia yo siento en mí ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Al poder del Cristo, mi Señor ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien!